Nos vemos a Lago Puelo, saludamos a nuestro amigo Gabriel Buareto que está en línea. Hola Gaby, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Camila, buen día a toda la audiencia para la Unión Línea. Matías también está aquí, ¿eh? Bueno, gracias. Hola Matías, buen día. Gracias, te llamamos para que nos cuentes un poquito de las actividades, porque Chubut está de vacaciones, así que preparando actividades para los más chiquititos. Este viernes concretamente, Gaby. Sí, este viernes 12, el lugar va a ser la Escuela 194 del Paraje de la Isla, de 15 a 18, 30 horas, son las actividades, obviamente gratuitas, va a haber cine, va a haber juegos, va a haber talleres, va a haber inflables también, y vamos a terminar con una rica merienda para los chicos. Bien, si bien se va a hacer en la Escuela del Paraje, está abierto obviamente a todos los chicos de Lago Puelo. Sí, sí, claro. Bueno, Gaby, tiene que ver con las actividades en el marco de las vacaciones de invierno de los chicos, y después, ¿cómo continúa? Mirá, la idea en principio es ir llevando las actividades a los distintos parajes durante las vacaciones de invierno. Este viernes empezamos en Paraje de la Isla, y se van a ir sumando durante los días nuevos destinos, donde vamos a realizar distintas actividades. Y aparte, para los papás, durante el horario este, también va a estar la muni en tu barrio, así que los que quieran hacer consultas a nivel municipal, también va a haber personal municipal atendiendo a quien se quiera acercar en ese horario. Ah, bien. O sea, dejamos los chicos allí en las actividades y nos vamos a la reunión. Sí, es para hacer turismo a la hora. Los chicos están disfrutando las actividades, también podés consultar a cualquier inquietud que tengas para el municipio, va a haber personal del municipio atendiendo ahí las distintas inquietudes. Así que, bueno, es un dos por uno. Bueno, y, bueno, las actividades para los más chicos, ¿a partir de qué edad? A partir de primario, de jardín y de primario, porque va a haber nuevos inflables para los más chicos, juegos de mesa, algunos talleres, una película para toda la familia. O sea, que va a haber varias actividades en ese horario, todas al mismo tiempo. O sea, que está buena la oferta. Y sí, porque no sabemos qué hacer con los niños. Sobre todo días como hoy, viste, toca un día lluvio, se vayan a gastar energía en las vacaciones. Gabriel, justamente por más clima, ¿se suspende o se realiza igual la actividad? No, se realizan igual, son todas en el interior de la escuela. Así que, como tenemos en vacaciones, no solemos tener estos días lluviosos o con un poco de frío, le da que las actividades sean en este bajo techo. Bueno, y lo importante es que van a estar con gente responsable que los va a cuidar. Obviamente, hay un montón de gente ahí trabajando y colaborando para que los chicos tengan unas buenas vacaciones de invierno y los chicos de todo el agua pueblo se puedan acercar este viernes a la escuela 194 de la isla, desde las 15 hasta las 18.30 y terminamos con una rica merienda para compartir. Bien, y después vamos a ir recordando los próximos lugares. Gaby, ¿qué pasa con los talleres, con las actividades en el receso invernal? ¿Se suspende todo o algunas actividades de cultura continúan? Mirá, creo que algunas actividades de cultura continúan. Eso tendrías que preguntar a Oscar, que es el que se encarga de talleres. Bien, bien. Pero supongo que sí. De hecho, algunas actividades se van a sumar también a los distintos encuentros que hagamos con los chicos, que también está bueno. Ajá, bárbaro. Más que nada también para conocer las actividades del municipio y por irse a algún papá que irá anotar a algunos de los chicos en alguna actividad. Bueno, también que se acerca al Espacio Cultural Lago Pueblo en Avenida Los Nostros y el Maki, donde hay un montón de actividades y talleres para hacer invierno para el resto del año también. Hay de todo, para chicos y para grandes. Y con actividades totalmente gratuitas. Así que es una excelente oportunidad. Para hacer algo, por ahí no tenemos excusa de decir que por ahí no está la situación económica como para hacer algo. Y esa es un poco la idea, que los chicos tengan un lugar, que los papás si querían hacer alguna consulta en el municipio, que a veces, muchas veces por horario o por tiempo no se pueden acercar, bueno, compartir esta tarde y bueno, que los chicos disfruten y que los papás también se acerquen sin realizar alguna consulta municipal. Ok. Va a estar el intendente también atendiendo el miércoles por si a uno le quiera hacer alguna consulta. El viernes. El viernes, sí, que bien. Ah, el viernes. Bien. Bueno, gracias Gaby. Un abrazo grande, ¿eh? Bueno, un saludo para ustedes y buen programa. Igualmente. Bueno, gracias. Vacaciones de invierno. Entonces, allí en la Escuela 194 del Paraje La Isla, en un principio, después se van a sumar más actividades. Este viernes, a partir de las 3 de la tarde, bueno, va a haber cine, juegos, inflables, talleres y después una rica merienda para que los chicos disfruten un rato aprovechando las vacaciones de invierno. Gracias. 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 Gracias.